¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el segundo video de las compras que hice por internet con el Facebook de Marlene Soto. En el primer video les cuento un poco más acerca de mi experiencia y todo eso, pero la verdad es que es una página que yo recomiendo muchísimo para comprar productos de supermercado, productos de alta gama que usualmente no podemos encontrar aquí y a veces con un mejor precio. Entonces les voy a dejar los datos necesarios aquí abajo en la caja de información para que los chequen, así como los precios de cada uno de los productos que estuve adquiriendo y vamos a comenzar. Y bueno chicas, pues este es el segundo paquete que recibí el día, bueno me parece que hace una semana, pero no les había grabado el video hasta este momento que ya me senté a grabar los dos y el empaque llegó un poco maltratado. Yo sé que no es culpa de ella, más bien es culpa de correos porque la verdad es que tratan los paquetes a veces como si fueran bolsas de basura, pero les voy a enseñar las cositas que estuve comprando en esta ocasión. Les digo que en la caja de información les voy a dejar los datos de ella y también el primer video que subí para que ustedes chequen cuáles son los productos que pueden encontrar y tal vez se den una vuelta para allá para que posteriormente compren con ella. Y bueno, lo primero que compré, lo primero que le pedí fueron estos tres correctores de la marca Tarte. Yo ya tenía muchas ganas de pedir estos, pero sé que solamente los podía pedir por la página de internet porque estuve preguntando en algunas páginas de Facebook y la verdad es que son demasiado caros. Entonces a ella le quedaban algunos tonos de la última vez que hizo su pedido y los dejó como en descuento en 500 pesos, que es básicamente como en lo que normalmente venden los correctores en la página. Les recuerdo que esto era un descuento únicamente, entonces es posible que cuando ustedes pregunten el precio sea un poco más elevado porque ella obviamente tiene que recuperar algo de lo que paga por parte de los servicios que ofrecen. Entonces son estos tres correctores porque no estaba muy segura de cuál era el tono que me iba a quedar. En cuanto a las youtubers que estuve viendo la vez que nadie era como muy certera en cuanto al tono que utilizaban, entonces compré el tono Light Medium, el tono Light Sun y el tono Light Medium Honey, que pensé que este Honey iba a ser más oscuro que Light Medium, pero no es más claro. Y yo les comparto que el tono que me quedó perfectamente fue el tono Light Medium. Este tono me queda más o menos un tono más, o un tono o dos más claro que mi piel. Entonces permite perfectamente que se vea iluminada la zona sin que se vea tan blanca, pero tampoco sin que no parezca que te pusiste corrector. Y estos los he estado mezclando inclusive con unas bases de maquillaje que son más oscuras y lo que hace es que me brita mucha más cobertura y mayor duración en el maquillaje. Entonces a mí me tienen encantada, nada más que las cajitas la verdad es que ya las tiré porque como ya los voy a acomodar en mi colección, pues ya no es necesario que yo tenga las cajas. Y bueno, como ya les había mencionado en el primer video, la primera razón por la cual yo me contacté con ellos es porque quería productos de la marca Milani y en esta ocasión volví a caer con la marca y compré dos rubores de Milani. El primero es este que es de los Baked Blush y es el tono 08 Coralina. Lo voy a abrir en este momento para que ustedes vean que todos los productos que ella manda son completamente nuevos y sellados. Y es este tono de aquí que ustedes pueden ver, en la parte de abajo tiene su espejito y trae su brochita que traen todos los iluminadores que son horneados. Y les voy a enseñar la tonalidad, es una tonalidad muy bonita, ya casi tirándole como a naranjita. Está súper súper bonita, a mí me gustó muchísimo este rubor porque sale un poquito de mi zona de confort, no es como los tonos que yo suelo utilizar en el caso de los rubores, pero ahora pues me voy a dar a la tarea de utilizarlo. Y también estuve comprando uno de los, estos que son en forma de rosa, de estos nada más tengo dos, con este ya son tres y también viene sellado, entonces le voy a quitar la envoltura. Y este es el tono 05 Coral Cove o Coral Cove. Es un tono también entre salmón, anaranjadito, muy bonito. Y este es en acabado mate, entonces les voy a mostrar un poquito cómo es que se ve este rubor. Si se pueden dar cuenta, este ya es un poquito más como que si fosforescente, pero no se ve mal. Una cosa muy importante que trato de decirles siempre es que traten de modular muy bien la cantidad para que no quedemos muy exageradas en cuanto al rubor. Y este me parece que me costó como $140 pesos. Otra de las cosas que tenía muchas, muchas ganas de comprar era la pomada de la marca Anastasia Beverly Hills. Entonces compré el Deep Brow Pomade. Este me costó, me parece que $500 pesos o $500 y algo. Pero ella pues te da las tonalidades que tiene y todo eso no la he utilizado la verdad porque me quería esperar hasta grabar el video. Y esta es en el tono Taupe. Decidí elegir este tono porque la verdad es que de repente me agarra la locura y me cambio de un día a otro el tono de cabello. Entonces no sé si realmente vaya a quedar mucho tiempo con el rojo. Por eso decidí agarrarme un tono neutral por si me lo aclaro o me lo oscurezco después. Y pues viene también con la hojita esta de original el producto. Y también por último, el último producto que adquirí fue esta preciosidad que ustedes pueden ver aquí. Este es un iluminador de la marca Too Faced de la línea... No recuerdo exactamente la línea pero salieron tres iluminadores en este empaque muy bonitos. Yo decidí comprar este tono que es el Ray of Light. Este es un iluminador que tiene un subtono como rosita, rose gold, muy bonito. Y decidí comprar este porque la verdad es que no tenía más o menos como con estas subtonalidades. Y el chiste es que tengas algo como diferente y que no tengas todos del mismo tono. Se ve como aperladito, como en tono champagne. Está súper bonito este iluminador. De hecho yo esperaba que me llegara hasta antes de que hiciera mi colección de maquillaje pero no alcanzó a llegar, pero en esta vez se integra y para el siguiente año seguro que sí sale en el video de la colección. Ella muy linda en esta ocasión me regaló una BB Cream de la marca Physicians Formula. Esta es súper BB y esta es en el tono medium deep. La verdad es que... Muchas gracias Marlene por mandarme la BB Cream. Me quedó pues oscura, me quedó algo oscura para mi tono de piel. De hecho hasta se la probé a mi hermana que ustedes ya tienen la oportunidad de conocerla en un video que grabé con ella. Pero la verdad es que hasta a ella le quedó un poco oscuro. Entonces lo que estuve haciendo en estos días fue combinarla con uno de los correctores de Tarte y estuvo súper bonito el acabado. Ya fue algo mucho más cercano a mi tono de piel y me duró un montón de tiempo y la cobertura estuvo súper bien. De verdad les recomiendo muchísimo esta página Marlene. Muchas gracias por todo la atención, por el tiempo que te tomaste por ser tan linda, tan atenta, tan constante en tu trabajo. Y pues sin duda alguna que tienes una clienta más. Yo claro que te voy a seguir comprando. Y pues también las invito a que si ustedes quieren adquirir algo se den una vuelta por la página y pues puedan corroborar que realmente tiene precios muy accesibles y que los productos son originales. Y bueno muñecas pues eso ha sido todo por el video de hoy. Yo les agradezco mucho que hayan visto este video. No olviden darle me gusta al video y suscribirse si es que no lo han hecho aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.